Piscis, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura completa, así que si el mensaje te resuena, espero que lo apliques con sabiduría en tu vida, si no, déjalo ir. El día que mires este video fue el momento en que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha específica. Vamos a mirar cómo está la energía en este mismo instante, mis queridos nativos y nativas del maravilloso signo de Piscis, la energía angelical, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita. De corazón, contento por ese apoyo que he recibido por cada uno de ustedes, así que es un canal hecho con amor infinito para cada uno de ustedes. Así que vamos a ver cómo está la energía, mis queridos nativos y nativas del signo de Piscis, en este mismo instante, el mensaje de los ángeles. El perdón tiene poder de sanar, ese es el mensaje de los ángeles para ti. Bien, mis queridos nativos y nativas del signo de Piscis, vamos rápidamente a mirar en este mismo instante cómo está tu energía en este mismo momento. Bien, vamos a mirar el signo de Piscis, cómo está tu energía en esta lectura que entramos aquí de una vez a interpretar. Bien, vamos a mirar acá. Piscis, situaciones allí en las que no entendías por qué estabas pasando, situaciones que fueron un poquito complicadas hasta hace unos meses, no entendías qué pasaba allí, pero en este mismo instante has empezado allí a mirar nuevas alternativas de vida, eso es importante, equilibrar muchas situaciones allí que sentías un poquito bloqueado o bloqueada, maravillosos, pertenecientes a este signo, y es porque has tomado el control de tu vida. En el mismo instante que estás allí, digamos que timoneando la vida, has entendido muchas cosas, has estado allí tratando de tomar experiencias que de alguna u otra manera en su momento fueron negativas, pero que en este mismo momento la carta del ermitaño nos indica que esos vacíos en los aspectos de tu vida los has empezado a llenar allí, pero con decisiones sabias, con decisiones que tienen que ver con experiencia y sabiduría, y eso es lo importante. Al tomar el control de tu vida en este mismo instante, eres allí un poquito inteligente, inteligente, digamos que un poquito más objetivo u objetiva en esas decisiones financieras que en este mismo instante estás estudiando a tomar. Hay situaciones allí que de pronto no entendías por qué pasabas, y al cerrar algunos ciclos que de alguna u otra manera te generaban como ese freno hacia los propósitos, planes y proyectos, ya estás fluyendo un poquito allí. Es tiempo de mantenerte en esa decisión, por el hecho de no estar allí resolviéndole el tema a las demás personas, eso no te hace malo, eso no te hace mal en absoluto. De alguna manera estás entregando herramientas a esas personas allí que te rodean. ¿Para qué? Para que empiecen ellos a tomar también responsabilidad. Esa responsabilidad, ese control de tu vida al igual que tú lo has tomado, y que sientes que te ha traído allí muchas situaciones positivas en lo que tiene que ver con tu parte sentimental, personal y sobre todo familiar. En este mismo momento has estado allí llevando algunas relaciones parejas, que en este mismo instante al tomar ese control de tu vida has entendido muchas cosas y has tomado algunas decisiones, has puesto algunos parámetros, y eso es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que te mantengas así en ese stop no permites, o sea, no se presentan situaciones permisivas, principalmente para algunas nativas, que al poner ese stop, al estar cansadas allí y tomar las riendas de su vida, han empezado a mirar que el carácter dentro de una relación pareja es importante. No es simple y llanamente estar diciéndole todo absolutamente sí. Hay decisiones que ustedes tienen que tomar, hay situaciones donde tienen que tomar el control. ¿Para qué? Para evitar que se presenten ciertos círculos de permisividad en su vida y en la parte sentimental. Para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, donde las personas se han ido de su vida, es importante destacar allí esa fuerza interior que algunas nativas, principalmente, han sacado allí y han demostrado que no necesitan de pronto estar allí al lado de personas tóxicas, que lo que han generado allí es como ese freno, ese palo o la rueda, en donde en este mismo instante están mirando que con ese control que tienen de su vida, las cosas están totalmente diferentes allí. Personas que tenían miedo en su momento de tomar algunas decisiones que tenían que ver con la parte sentimental, están fluyendo. ¿Por qué? Porque tomaron esa decisión puntual allí. Muchas personas, ojo, con la toxicidad, hay personas allí que se acercan a ustedes, a algunos nativos y nativas, simple y llanamente para estar comentando problemas, simple y llanamente para estar allí como dentro de ese marco del pobrecitismo, me hicieron esto, me pasó esto. No, no pueden estar ustedes allí recibiendo esa energía. ¿Por qué? Porque en este momento, en donde algunos nativos y nativas están motivados por sentirse un poco independientes, por sentir que han tomado las riendas de su vida, no pueden estar allí, digamos que recibiendo energía un poquito alterada, de laceración. Es tiempo de mirar un poquito más allá. Un poquito más allá. ¿Por qué? Porque tienen que aprovechar esas oportunidades que se van a presentar allí hacia los próximos días. Hay algo interesante aquí para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, porque se puede estar presentando alguna sorpresa. Cuando digo sorpresa, para algunas nativas, tiene que ver como con la ayuda de un caballero o de una persona allí, en lo que tiene que ver con la parte económica o con la parte laboral. Para los nativos, esta carta es muy importante porque los está invitando a que están tomando ese camino correcto en los diferentes aspectos de su vida que les puede favorecer hacia muchas cosas. Para algunos nativos y nativas, esos proyectos inmediatos a corto plazo ya se están abriendo a las posibilidades que puedan ser cumplidos. Tienen que ser un poquito prudentes a quienes le comentan las cosas allí porque desafortunadamente hay personas que se han encargado, digamos que en su momento, de generar comentarios tóxicos. Ojo con esas personas y por qué les hablo de la prudencia. Porque mis queridos nativos y nativas de Pisces, hay muchas personas y ustedes saben quiénes son o de quién se tratan que cuando ustedes en su momento pasaron algunos problemas o algunas situaciones un poquito difíciles allí, mucha gente se alegró o mucha gente se alegraba de esa situación. Entonces, en este mismo instante, que la vida ya les está dando un giro porque muchos nativos y nativas de este signo han tomado el control de su vida es importante que sean allí un poquito prudentes. ¿Por qué? Porque hay personas que están allí, digamos que mirando, espiando cuáles son esos pasos que dan, cuáles son esas circunstancias porque es que nadie te quiere ver, digamos que estés allí, la carta de la torre construyendo ese futuro positivo que tú tienes allí totalmente presente. Entonces, por eso tienes que ser prudente ante esta situación con esas personas tóxicas. Ojo con quienes visitan tu casa. Ojos con quienes llegan allí de pronto a preguntarte, a mirar porque muchos no son honestos ni honestas allí. Te hablan con un corazón de confianza, pero cuando tú das la espalda desafortunadamente están allí lanzando ese veneno. Ese veneno que de alguna u otra manera lastima más que si te dijeran las cosas totalmente de frente. Al cerrar esos pasos allí, al cerrar esos ciclos allí y al tomar ese control de la vida, te has dado cuenta que todo en este mismo instante lo ves de alguna manera diferente. Eres autónomo, eres autónoma. Estás allí, digamos que proyectándote hacia algunas cosas positivas. Para algunos nativos y nativas vienen oportunidades que van a favorecer movimientos de documentos, pero lo que tiene que ver con la parte de estudios y eso es importante allí. Hay que ser un poquito congruente con lo que se dice, con lo que se hace. Muchas personas, nativos y nativas de este maravilloso signo, ya han salido de esos conflictos internos. ¿Por qué? Porque se encontraban en algún momento sometidos o sometidas allí. Entonces, ese control de la vida, lo que le ha generado a ustedes es esa confianza en sí mismo, esa confianza en sí mismas y eso es importante allí. Y esas situaciones, bueno, se van a empezar a resolver un poquito más rápido para algunos nativos y nativas, quienes no han podido darle cumplimiento a algunos compromisos económicos, no porque no quieran, sino y simple y llanamente porque esa rueda de la fortuna no los ha acompañado allí. Pero ya las cosas también en ese aspecto se empiezan, digamos que, a poner un poquito más en movimiento. Para quienes están allí, digamos que en parte laboral, en empresas, cuidado con esas personas tóxicas que siempre están generando allí el palo en la rueda, que siempre están generando allí situaciones que los perjudica. Es tiempo que allí sean prudentes también. ¿Por qué? Porque esas personas simple y llanamente están mirando qué dice, qué comenta o qué actitud toma como para generar esos problemas allí un poquito grandes. Algunos nativos y nativas saben a lo que me refiero cuando les estoy hablando de este tema, así que es importante allí la prudencia. Un movimiento de documentos se va a presentar para algunos nativos y hago énfasis en el género de nativos, se va a presentar una oportunidad de viaje. Pero ojo con estar poniendo el corazón a ese viaje. Tienen que empezar a introspectar hacia dónde van, qué van a hacer. ¿Por qué? Porque en este mismo instante pueden estar allí motivados simple y llanamente por el querer buscar nuevas oportunidades. Eso es importante. Pero también hay que ser un poquito subjetivos, objetivas, hacia dónde van. ¿Por qué? Porque se pueden estar presentando sorpresitas allí. Si bien están motivados por los planes, proyectos y propósitos que les puede estar generando ese viaje allí, también tienen que ir un poquito con el pie puesto en la tierra. Una cosa es lo que de pronto te estén ofreciendo, que te puede ir allá, o te estén ofreciendo situaciones que de pronto te pueden favorecer. Y otra cosa es cuando puntualmente estés allí enfrentándote a esa situación. Así que para algunos nativos y nativas que tienen como esa expectación de viaje, tienen que ser prudente, pensar muy bien antes de actuar demasiado rápido, porque pueden estar, digamos que después lamentando, inversiones, préstamos, situaciones que tengan que ver con eso por haber dado ese viaje. Esta ha sido tu lectura de corazón, agradecido por ese apoyo que le has dado al canal. Así que te invito a que te suscribas, piques la campanita, y pues para que te lleguen todos los videos, todos los jueves, que los subo, porque es hecho este canal de amor infinito para cada uno de ustedes. Gracias.